¿Se acuerdan? 2003, esa canción Para todos ustedes, dice Cumbia, disco, para bailar Disco cumbia, para acusar Cumbia, disco, para bailar Disco cumbia, para acusar Cumbia, disco, para bailar Disco cumbia, para acusar Cumbia, disco, para bailar Disco, cumbia, para gozar Quiero que bailes esta cumbia conmigo, baby Que cuando mueve la cintura me verdobo Ese que no quería pararse a bailar Ahora ya no deja de... ¡Mujeres cachondas, el grito! Cumbia, disco, para bailar Disco, cumbia, para gozar Cumbia, disco, para bailar Disco, cumbia, para gozar Ya no se escucha el grito, mujeres ¡Aquí! Cumbia, disco Disco, cumbia, para gozar Cumbia, disco, para bailar Disco, cumbia, para gozar Se cansaron, mujeres Que se escuche el grito ¡Eso! Esa canción del 2013 A bien pa' ustedes, dice Gira, 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 cuando cines a cumbia Gira, gira, cuando te encuentres bailando Gira, 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 gira Con mi ritmo contagiente Gira, 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 gira Cuando escuches esa nula Gira, 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 cuando toque el sonido Gira, 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 que los teles están tocando Muévete, muévete, mueve sin parar Tus mejores pasos debes de ejecutar Mueve, rica y goza, no pares de bailar Esta cumbia tiene que hacer sudar Brazo derecho arriba Gira, gira, cuando suene esa cumbia Gira, gira, cuando te encuentras bailando Gira, gira, con el ritmo contagiente Gira, gira, y dice John Gerteles 2003 Así es, tenemos sorpresas esta noche Ali Para la gente que llamó a la comadre Y además de llevarse muchos premios También se lleva un uniforme que Ali Usó durante mucho tiempo